¡Muchas gracias! ¡Oye, el chile, el superfanta! ¡Eso es la presencia de sus artistas! ¡Vamos a ver, dice! ¡Vamos a besar! ¡Oye, escucha, baila de cosa! ¿Tiene firmaciones? ¡Vamos! La cámara que sí te ve, la cámara que sí te graba, es el que te juega. ¡Vamos a bajar! ¡Oye, no mira el señor de los círculos! ¡F31! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!